¿Qué es lo que se puede hacer? El equipo sí, yo lo tengo confirmado, va a ser Orión, Grana, Magallán Díaz, Zárate, Bravo, Gago, Herbes, Carrizo, Gigliotti, Martínez. Con respecto a los refuerzos, yo pienso que se fueron muchos jugadores y por consecuencia había que tratar de reforzar, si no tenemos que a veces recurrir a chicos demasiado jóvenes y le terminamos haciendo quemar las etapas de la formación. Yo tengo muy buena relación con Román, nos respetamos mucho mutuamente, que eso es lo más importante. En una vida, en una sociedad que no se respeta gran cosa, que haya dos personas que se respetan es importante. Salimos segundo del campeonato pasado y junto con Benes el mejor equipo del año. Bueno, creo que algo me habrán escuchado, seguro que uno a veces desea que lo escuchen mucho más, para a veces no cometer los errores que a veces uno comete, no por no escuchar, sino a veces por distracción. Yo soy un convencido de que el 10 es un puesto muy especial, que no cualquiera puede asumir jugar de 10, como lo interpreto yo. Pero, en el momento que se fue Román, yo tengo que tratar de encontrarle la vuelta a otro sistema para ver si podemos pretender jugar como lo pretendemos y tratar de conseguir las cosas que pretendemos lograr. Yo ya lo hice muchas veces de jugar 4-4-2, en el 2003-2004 jugamos 4-4-2. Yo creo que es un sistema que si todo el mundo se involucra, tiene mucha presencia física en el medio campo, sobre todo, con muy buenas salidas. Tal vez no tiene la creatividad que le puede dar un número 10, pero bueno, hay que adaptarse a las exigencias del momento. Yo desearía que ya el equipo demuestre un poco más de lo que demostró con Turacán. Yo creo que nosotros quedamos eliminados sabiendo muy bien de que el primer tiempo lo podíamos haber puesto a nuestro favor y no lo hicimos. Hasta antes del primer gol de ellos también podíamos haber pasado al frente en el marcador. Pero la realidad es que fuimos eliminados, entonces eso nos tiene que servir para ser mucho más eficaces. Y creo que el equipo está en condiciones como para jugar bien al fútbol y ser eficaz. Pienso que estamos en 6 puntos, pretendiendo siempre que el equipo juegue mucho mejor de lo que lo hemos hecho, sean los partidos amistosos con los partidos de entrenamiento. Pero creo que el entrenamiento del jueves, que fue un entrenamiento de un nivel bastante interesante, dado que, contrariamente a lo que hacemos siempre de jugar con chicos de cuarta y quinta división, fue todo el plantel que hizo el entrenamiento, eso no es lo mismo jugar contra un chico de 16, 17, 18 años que jugar con un jugador del mismo nivel de uno. Entonces eso hace de que nos desesperanzas muy interesantes. ¡Gracias!